un saludo a todos espero que se encuentren muy bien por aquí estoy junto con ángel lo rico para poder conversar sobre lo que está ocurriendo actualmente en el sector parcario en eeuu donde uno de los principales bancos de eeuu el 15º si no me equivoco más grande de todos está al borde de una venta una venta total por toda la compañía entonces esto principalmente lo que vamos a contar un banco ubicado en silicon valley que es popularmente conocido por ser el impulsor banco que invierte en capital de riesgo en las principales startups que hay en la actualidad y que también a lo largo de la historia han tenido grandes casos de éxito entonces ángel lo que te parece si comentamos primero quién es este banco y una pequeña introducción de qué está ocurriendo y antes que nada de carlos pues muchísimas gracias por por estos minutos lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados yo creo que es muy interesante porque por ejemplo para todos los que estuvimos en la época de quiebra de liman brothers en el año 2008 yo creo que eso nos trae recuerdos para algunos malos recuerdos para otros buenos recuerdos buenos recuerdos en el sentido de que este tipo de situaciones en general yo creo que generan ofrecen oportunidades el hecho es que lo que ahora mismo está ocurriendo es interesante en qué sentido por por todas las patas que tiene y por todas las implicaciones que podría tener en el futuro inmediato como tú lo dijiste al principio estamos hablando del silicon valley bank que es el el quinceavo o el decimoquinto banco más grande en los eeuu es un banco que es muy importante dentro del ecosistema emprendedor en silicon valley es un banco que se ha beneficiado durante más de 10 años del auge de las compañías tecnológicas y de la gran cantidad de de ipos o de opv es que son ofertas públicas iniciales de acciones que han ocurrido en silicon valley han crecido o han nacido tantas nuevas empresas tantas nuevas startups tecnológicas muchas de ellas salen a bolsa a través de opv es en estas empresas las utilizan para recaudar capital y financiar su expansión y uno de los bancos más populares que estas tecnológicas utilizan para gestionar su capital es el silicon valley bank ahora mismo uno de los sectores de la economía americana más perjudicados por este entorno inflacionario y de elevados tipos de interés es el sector de la tecnología entonces aquí tenemos varios factores el primero es que las tecnológicas ya no tienen tanto dinero como tenían antes el segundo es que como ya no ocurren tantas ofertas públicas iniciales de acciones entonces ya no se recauda todo el dinero que se recaudaba antes por lo cual este banco ya no tiene acceso a toda esta liquidez y entonces esto que es una cuestión de mercado una cuestión desde el entorno ahora mismo se traduce una cuestión coyuntural y que va en el siguiente sentido ellos durante los últimos días han tenido que enfrentar una salida masiva de depósitos entre otras cosas por ejemplo para los que no sepan peter thiel es uno de los primeros inversionistas de facebook peter thiel fue cofundador de paypal junto a elon musk en sus inicios y por la venta de paypal tanto elon musk como peter thiel comenzaron a tener dinero realmente peter thiel después se convirtió en uno de los grandes capitalistas de riesgo junto por ejemplo a secuoya capital y todos estos peter thiel la semana pasada le dijo a todo el ecosistema le dijo el que tenga dinero en silicon valley bank les sugiero retirarlo entonces allí vino una avalancha de retiros es lo que se denomina en banca una corrida bancaria uno como cliente de banco uno lo que debe entender es que cuando tú depositas dinero a tu cuenta de ahorros o a tu cuenta corriente o depositas dinero a través de un depósito a plazos etcétera el banco no se queda con ese dinero en efectivo en una bóveda del banco lo que hace es llegar y prestarlo o llegar a invertirlo es decir las fuentes del dinero son los depósitos de los clientes y los usos es aquello en lo que invierte el banco o los préstamos que genera fuentes y usos por lo cual cuando ocurre una corrida bancaria una salida masiva de depósitos en términos generales el banco está ante el peligro de quedarse sin dinero y de tener que decirle a sus clientes que sentimos mucho pero no podemos atender los retiros y no es porque el banco se lo haya robado o porque el dinero se haya perdido es sencillamente porque el cliente retira el dinero ya pero el banco para tener el dinero tiene que salir a vender los activos en los que está invertido o salir a liquidar parte de la cartera de préstamos en los que también está invertido porque los préstamos son una inversión o se manejan como una inversión entonces esto es lo que ha ocurrido el origen es una corrida masiva de depósitos y estamos entonces ante un problema no de solvencia sino ante un problema de liquidez y ellos lo que tienen en su balance cuando uno analiza el balance de silicon valley bank ellos más o menos tienen en su cartera de bonos pero en su parte más líquida de la cartera tienen más o menos 180 mil millones de dólares y en depósitos tienen 169 mil millones de dólares ellos lo que hicieron esta semana fue vender aproximadamente 21 mil millones de dólares de su cartera de bonos denominada a fs en la contabilidad americana y de cara al regulador bancario los bonos denominados a fs son el tipo de bonos disponibles para la venta y en este caso los bonos a fs que de los cuales es titular silicon valley bank son bonos emitidos por el tesoro americano con vencimiento a corto plazo es decir estamos hablando de bonos de la máxima calidad y el problema es que cuando salió a vender estos bonos por valor de 21 mil millones de dólares generó una pérdida de 1,8 mil millones de dólares una pérdida de golpe de 1,8 mil millones para ponerlo en perspectiva silicon valley bank en el 2021 generó beneficios por 1,5 mil millones es decir una pérdida de 1,8 mil millones es una pérdida muy muy grande y además para cubrir esta pérdida ellos decidieron realizar una ampliación de capital que como tú lo dijiste hace unos momentos no la van a poder hacer pero habían decidido hacer una ampliación de capital por aproximadamente 2,3 mil millones de dólares que al valor de mercado actual o a la capitalización del mercado actual 2,3 mil millones de dólares será la tercera parte de su valor en bolsa es decir era mucho dinero aparentemente ellos esa operación de emisión de acciones que para los accionistas significa diluir el valor de las acciones esa operación no se puede hacer y ahora lo que ellos están intentando es vender el banco completo pero aquí es donde nos viene a la cabeza Lehman Brothers porque si ustedes lo recuerdan en nuestros amigos en youtube y en las redes sociales si ustedes lo recuerdan Lehman Brothers estuvo 15 días buscando un comprador y esto lo empezó a hacer ante la impotencia de vender o de liquidar todos sus activos tóxicos y porque los demás bancos no quisieron comprarle los activos porque realmente Lehman tenía una mala praxis contable por lo cual el que comprara Lehman Brothers en realidad no sabía la cantidad de caca que había allí dentro y perdónenme la expresión pero Lehman tenía mucha basura que estaba mal contabilizada para realmente poder disfrazarla porque la intentó disfrazar durante mucho tiempo por eso nadie le quiso comprar sus activos y nadie quiso comprar Lehman trae un poco a la mente el caso de Lehman Brothers lo que está ocurriendo con Silicon Valley Bank aunque creo que no estamos hablando de lo mismo pero sí que lo trae a la mente atención justo mientras editamos este vídeo hemos conocido que Silicon Valley Bank ha entrado en suspensión de pagos y además de que la bolsa de Nueva York lo ha suspendido de la bolsa por lo cual se convierte en la mayor suspensión de pagos corporativa desde la quiebra de Lehman Brothers este domingo vamos a realizar un webinar gratuito profundizando sobre estos temas hablaremos de la crisis bancaria de los bonos de la deuda y de cómo esto se puede convertir en una oportunidad de inversión será una sesión gratuita muy interesante te tienes que inscribir las plazas son limitadas no será público a través de YouTube sino a través de Zoom nos vemos el domingo bueno en proporciones yo pienso que lo que está ocurriendo sería más parecido a un estallido de lasburujas.com obviamente tampoco de esas dimensiones pero sin duda esto va a pegar muchísimo al sector tecnológico sobre todo porque el negocio de los bancos al final de cuentas es con nuestro dinero ellos hacen negocio con nuestro dinero es la principal forma de ingresos pero también ellos ingresan dinero porque tienen clientes que salen a cotizar a bolsa como habías comentado a través de ofertas públicas iniciales una buena forma de recaudación de capital pero ahora como todo eso se ha frenado debido a que ya no estamos en la crisis de la pandemia ya los tipos de interés no están en cero, ya no hay empresas que quieran salir a bolsa entonces eso ha retraído también mucho el flujo de ingresos y eso es algo que también creo que está descontando mucho el mercado que de cara al futuro como todavía no se van a bajar los tipos de interés entonces menos acciones van a salir a bolsa entonces esto creo que también es un punto importante a tocar y también está el hecho de que para ponerlo también en proporciones tenemos que el rendimiento de estos bonos que se tuvo que hacer una venta forzada en 3.6 años era de 1.79% y al comparar esto con el rendimiento que se está dando las letras del tesoro a 3 años actualmente, está en torno creo que al 4.7% entonces claro, ahí nos damos cuenta que es más del doble por lo tanto en proporciones es muy probable que esto le pegue la gripe creo que a todo el sector tecnológico y el sector bancario ya estamos viendo que están cayendo de hecho en el sistema de alertas que nosotros tenemos saltaron todas las acciones bancarias que tenemos subimientos todas saltaron RSI por debajo de 30 y cuidado si hoy no saltan por debajo de 20 sí, allí fíjate que allí acabas de tocar un tema que a mí se me hace trascendental y es el tema de la valoración de los bonos y el rendimiento, la TIR de estos bonos a mercado ¿por qué? porque, y nosotros lo hemos comentado varias veces en el canal estamos ante, desde el año 2022 lo que ha ocurrido es que el mercado de bonos y aquí metemos bonos de deuda pública emitidos por el gobierno de los Estados Unidos pero aquí podemos meter a todas las emisiones de deuda emitidas por gobiernos desarrollados pero también emitidas por gobiernos emergentes podemos meter también a bonos de deuda corporativa, etc. todo lo que es renta fija ha sido golpeada de manera brutal durante el último año ¿esto por qué ha ocurrido? por el entorno inflacionario a medida que la inflación aceleró entonces la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos al igual que la mayoría de los bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a subir los tipos de interés y comenzaron a retirar los estímulos monetarios y comenzaron a ejecutar lo que se denomina un TAPERING que es reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal vendes activos al mercado y retiras liquidez de la economía retiras liquidez y subes los tipos de interés y esto lo hacen para intentar controlar la inflación pero claro, durante muchísimo tiempo pero especialmente desde el año 2020 cuando los tipos de interés a escala global se pusieron a cero las nuevas emisiones de deuda deuda pública y deuda corporativa o deuda privada esas emisiones se realizaron a tipos de interés casi cero o incluso negativos si nosotros observamos emisiones de deuda del gobierno alemán del gobierno francés, del gobierno inglés, del gobierno suizo o del gobierno incluso del gobierno español muchas emisiones de deuda se realizaron a tasas de interés negativas ¿qué quería decir esto? que si yo compraba letras del tesoro del gobierno alemán con vencimiento a dos años en el año 2021, por ejemplo seguramente la tasa de interés era del menos 0,5 ¿qué quería decir eso? que yo le compro la deuda al gobierno alemán para financiarlo pero además le tengo que pagar intereses por prestarle dinero es la gran dicotomía de unos mercados llenos de dinero llenos de liquidez donde los gestores de fondos monetarios no tenían donde meter tanto dinero y a la final ellos decían pues mira, lo que yo pierdo porque le pago intereses al gobierno por comprarle sus bonos lo gano por las ganancias en precio del bono pero claro, cuando apareció la inflación en el año 2022 y aceleró y los tipos de interés en los Estados Unidos comenzaron a subir rápidamente de hecho es la subida más rápida de tasas de interés de la historia o mejor, de los últimos 50 años cuando esto ocurrió todos los que tenían en su balance o que tenían en sus carteras de inversión bonos con tiers incluso negativas o muy bajas comenzaron a enfrentar pérdidas ¿por qué? me explico por ejemplo si yo compro un bono con un valor nominal o facial de 100 dólares lo compré con una tier negativa pero ahora los tipos de interés son del 5% entonces en los mercados secundarios los bonos fluctúan en precio igual que las acciones y esto mucha gente no lo entiende pero cuando los tipos de interés comienzan a subir el precio de los bonos comienza a caer porque existe una relación negativa entre tasas de interés y la renta fija entonces la renta fija a precios de mercado en los mercados secundarios cuando los tipos de interés suben el precio de la renta fija cae ¿qué quiere decir esto? si yo compro un bono con valor nominal de 100 dólares o un tipo de interés del 0% es decir no recibo intereses o me lo invento recibo intereses del 2% entonces cada año me paga 2 dólares de interés porque el valor nominal es de 100 y si es a 2 años en el segundo año me devuelven el capital que son 100 más los 2 dólares de ese año ahora ¿qué pasa si los tipos de interés son el 5% si hacemos un cálculo muy simplificado si yo voy a vender antes del vencimiento ese bono entonces lo tengo que vender al precio de negociación de hoy que sería en términos simples requete simples el valor facial de 100 menos la tasa de descuento que es 5 por lo cual por un bono en el que invertí 100 si lo vendo en el mercado secundario en la bolsa solamente podría recibir 95 pero eso es una simplificación de la realidad porque cualquiera que tenga bonos del gobierno americano o del gobierno francés o del gobierno alemán o del fíjate que no estoy hablando de Zimbabue ni estoy hablando de Haití no estoy hablando de economías desarrolladas cualquiera que tenga bonos emitidos por economías desarrolladas durante los años 2020 2021 esos bonos hoy en día los puedes vender con un 30 o incluso con un 40% de descuento es decir a esto se le denomina pérdidas latentes si yo soy forzado a venderlos hay unas pérdidas latentes gigantescas y en el caso de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos estamos hablando de activos refugio porque se supone que el gobierno americano no va a quebrar son activos son bonos utilizados como refugio pero que por las circunstancias actuales si los vendes sufrirás una pérdida enorme que es lo que ocurre en el caso de las instituciones financieras las leyes bancarias en los Estados Unidos no les exige a los bancos valorar a precios de mercado sus tenencias de bonos emitidos por el tesoro si tiene que valorar a precios de mercado los bonos de deuda corporativos es decir los bonos privados pero no tiene que valorar a precios de mercado los bonos de deuda pública como los tiene que valorar los tiene que valorar como inversiones al vencimiento que quiere decir que yo puedo tener un bono que compré en 100 y que ahora vale 60 pero no estoy obligado a valorarlos que quiere decir que no estoy obligado a valorarlos como banco que esa pérdida no se ve reflejada en mi balance y por lo tanto no se ve reflejada en mi estado de pérdidas y ganancias no se ve reflejada que se ve reflejado un bono que compré y que me genera un flujo de efectivo positivo no que no me genera ganancias extraordinarias pero que no me refleja pérdidas extraordinarias cuando se reflejan esas pérdidas cuando un banco se ve obligado a vender por necesidades de liquidez y en este caso producto de una corrida de depósitos que es lo que le ha ocurrido a Silicon Valley Bank ¿cuál es el problema? que en este momento el mercado se acaba de dar cuenta que todo el sistema financiero de hoy en día no está lleno de hipotecas subprime como en el año 2008 sino que está lleno de bonos emitidos por el gobierno americano que son bonos o activos refugios es decir con cero riesgo pero que los bancos no están obligados a valorar a precios de mercado pero que tienen pérdidas latentes porque han caído muchísimo de precio si nosotros vemos cualquier ETF de renta fija tú ves un gráfico muy bajista entonces no están obligados a valorarlos por lo cual esa pérdida no se manifiesta en los informes financieros trimestrales pero es una pérdida latente que si son obligados a materializarla son pérdidas catastróficas de eso es de lo que se acaba de dar cuenta al mercado perfecto de hecho si sumamos eso si sumamos el gráfico de la caída del precio de los bonos sumado con el gráfico de por ejemplo el ETF de ARK Investment que es como que el más referente por así decirlo en tecnología disruptiva pero de baja calidad entonces tenemos que es como una tormenta perfecta de hecho yo diría que es totalmente una tormenta perfecta lo que le está pegando a todo este sector y bueno yo creo que para ir terminando este cuál sería la consecuencia más más grande o más clave que podemos ver que puede ocurrir o sea cuál sería el peor de los escenarios y cuál sería el mejor de los escenarios y también qué podemos hacer nosotros para aprovechar esto porque al final de cuentas aunque parezca todo un apocalipsis usted comentaba al comienzo que muchas personas se beneficiaron de la quiebra de Lehman Brothers entonces esto no tiene por qué ser un caso aparte entonces qué nos podría comentar ahí aquí entra una cuestión bien importante y esto lo hemos comentado también varias veces en el canal y también con los socios en el comité de inversiones el gran problema que tiene la reserva federal para controlar la inflación es que no puede subir los tipos de interés todo lo que querría o podría ¿por qué? si uno ve por ejemplo la historia cuando la inflación se disparó en la década de los 70 que tuvo tres picos cuando llegó a la presidencia de la reserva federal Jimmy Baker a principios de los 80 lo que hizo fue subir las tasas de interés hasta el 20% la inflación llegó hasta el 15 y la subió hasta el 20 pero cuando uno ve la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos creo que en aquel momento la deuda eran tres o cuatro trillones de dólares era una relación deuda a PIB muy baja muy baja ahora es una cuestión totalmente diferente la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos tiene una relación a PIB altísima ¿qué quiere decir esto? la deuda es grande y cualquier variación en los tipos de interés de la economía hace que las nuevas emisiones de deuda tengan que pagar tasas de remuneración a los inversionistas más altas por lo cual crece tu deuda pero también crece el pago por interés y en algún punto los pagos por intereses a esto se le denomina en términos cuando uno hace los cálculos de las cuentas nacionales hay una cosa que se llama el déficit primario que es sencillamente la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno y está el déficit secundario que son la diferencia entre ingresos y gastos menos los gastos por intereses que esto ya es un déficit estructural cuando los pagos por intereses se hacen demasiado grandes entonces los gobiernos tienen que endeudarse para pagar intereses porque los ingresos fiscales no son suficientes para pagar los intereses si la reserva federal subiera tanto los tipos de interés ocurrirían dos escenarios catastróficos no necesariamente al mismo tiempo sino primero uno y después otro primer escenario los tenedores actuales de los bonos enfrentarían graves pérdidas porque cuando suben los tipos de interés lo que en la práctica está ocurriendo es que las tasas de descuento que se utilizan para valorar los activos a precios de mercado esas tasas de descuento se han disparado y por lo tanto el valor presente de esos activos se hace polvo cuando se explota en el balance pues eso se refleja en la cotización de las inversiones y de las acciones entonces todos los tenedores de estos bonos son perjudicados todo lo que es renta fija que es lo que ha ocurrido eso ha ocurrido sino que no se valora a precios de mercado porque no se les exige lo segundo que ocurriría será de cara al gobierno si los tipos de interés subieran al 20% como en la época de Jimmy Baker el gobierno de los Estados Unidos no podría hacer frente a la deuda y estaríamos ante un escenario de reestructuración forzosa de la deuda y cualquier reestructuración forzosa de deuda incluye una quita en la deuda es decir una quita que quiere decir que no cumples con las condiciones pactadas en los contratos a través de los cuales se ha emitido esa deuda no cumples los plazos no cumples con el capital en la devolución que puede ser parcial o incluso ninguna como ocurrió con Argentina o cambias las condiciones en términos de los tipos de interés que están asociados a esas emisiones lógicamente esto implicaría una bancarrota porque esto sería el fin del mundo porque estaríamos hablando de el mayor deudor del mundo es el gobierno de los Estados Unidos y como es deuda que es considerada como cero riesgo esto lo tiene todo el mundo todos los bancos del mundo todos los fondos de pensiones del mundo los fondos soberanos del mundo todo el mundo tiene esto si hubiese una reestructuración de deuda que yo no creo es decir primero hay una guerra termonuclear antes que una reestructuración de la deuda americana si llegas a ocurrir pues sería el apocalipsis económico del mundo tal como lo conocemos ahora pero yo hoy todo este rollo que te acabo de decir es para decir lo siguiente por eso es que yo soy de la idea de que los tipos de interés no subirán más allá del 5,5% porque más allá de ese nivel la deuda no solamente de los Estados Unidos sino de otros países se hace insostenible pero es que además se hace insostenible la situación de todos aquellos tenedores de deuda y yo para rematar solamente decirte Carlos que esto no es consejo de inversión pero en este momento todo lo que es renta fija revisen ETF de renta fija revisen fondos de inversión de renta fija pero sobre todo renta fija de la máxima calidad todo lo que ustedes vean son gráficos muy bajistas allí hay una oportunidad porque cuando la inflación comience a caer y la reserva federal tenga grados de libertad para recortar los tipos la deuda en términos de precios se va a disparar recuerden que si suben los tipos de interés baja el precio de la deuda si bajan los tipos de interés sube el precio de la deuda el escenario que han descontado los mercados de deuda es que los tipos de interés subían y por eso el precio ha caído muchísimo es la mayor caída de la historia yo creo que allí hay una oportunidad claro bueno creo que bastante nutritivo todo lo que vimos el día de hoy uno que otro concepto puede que quede al aire pero para eso los invitamos que revisen la página nueva que de hecho es nueva de invertir aprendiendo cualquier seminario está a la disposición de ustedes hay seminarios increíbles para poder aprender a invertir con mayor profundidad y que estos temas queden más consolidados es simplemente una invitación que Ángelo y yo les hacemos y espero que les haya gustado mucho la conversación del día de hoy cualquier novedad puede que lo estemos comentando en un próximo video Ángelo si quieres decir algo más para despedirnos no Carlos nuevamente muchísimas gracias por participar y por por esta conversación y la gente si tiene preguntas escríbanlas en los comentarios estaré leyendo las preguntas personalmente y no duden en ponerse en contacto a través de nuestros medios de comunicación a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico el entorno es desafiante pero es precisamente los momentos de incertidumbre lo que genera las oportunidades si todo fuera perfecto no habrían oportunidades pero lógicamente las oportunidades poderlas aprovechar dependerá de nuestro nivel de educación financiera perfecto bueno un abrazo a todos recuerden dejen sus comentarios y nos veremos en un próximo video hasta pronto hasta pronto antes de finalizar reitero la invitación para el webinar de este domingo 12 de marzo profundizando sobre la crisis bancaria en los Estados Unidos cuáles son los peligros y cuáles podrían ser las oportunidades que nos podríamos encontrar será muy interesante las plazas son limitadas y te puedes inscribir utilizando el enlace que encontrarás aquí debajo como la sesión será grabada si no puedes asistir en la sesión en vivo te la enviaremos al correo electrónico pero te debes inscribir nos vemos el domingo